Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronóstico, predicción, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el Girante de Arroyito y el POR para el partido de vuelta. Canalla, central, que viene de ganar allá en Brasil, 1-0 y recibe a Gremio acá. Así que, esta es una tarea, si bien no es fácil, tampoco con toda la gente que va a explotar el estadio y bueno, el Gremio no tiene un gran equipo y encima veremos cómo reacciona contra tanta gente y tanta presión. Bueno, central viene de perder con el Lobo, 1-0, le ganaba 1-0 a Gremio de visita, empataba sin goles con la Lepra, con su clásico rival, con Neusol Boys de visita, perdía con San Lorenzo 2-1 y le ganaba 2-0 a Nacional de local. El Gremio viene de perder con central 1-0, de ganarle 3-1 a Juventude, le había perdido 2-0 con Juventude de visita, 1-0 le había ganado a Toluca, al Deportivo Toluca, y 3-2 le ganaba a Liga de Quito. Un único partido entre sí que tenemos aquí como historial, 1-0 ganaba el central allá en el Arena Gremio, así que viene con toda la ventaja, un gol 1-0, así que tiene que buscar que no le anoten nada más. Bueno, el central va a ir con Sebastián Sosa, Víctor Salazar, Alejandro Donati, Esteban Burgos, Javier Pinola, Walter Montoya, Damián Musto, José Luis Fernández, Franco Servi, Germán Herrera y Marco Rubén, Eduardo Caudet, el Gremio va a ir con Marcelo Grohe, Ramiro, Pedro Geromel, Fred, Marcelo Hermes, Wallacy, Maicon, Juliano Douglas, Luan y Mil Arbolaños, el Roger Machado, con el refuerzo del ecuatoriano ahí, muy buen jugador, Mil Arbolaños, gigante de arrocito, Enrique Cáceres de Paraguay, esperemos que vieron lo que son los árbitros. Bueno, una cosa, digo, 19.15 horas de inicio, con respecto a los pronósticos y predicciones, vemos triunfo Canalla, entre 2-1 y 3-1, el equipo de central, creemos que un 2-1 puede andar, lo vemos nosotros, el gol lo va a marcar, por supuesto, Marco Rubén, uno de los goles, así que, bueno, es lo que divisamos nosotros, como siempre, este es un pantallazo, ustedes tienen que tomar todos los recaudos, por eso están los porcentajes, para que decidan lo que más les conviene, así que, con respecto a los pronósticos, con respecto a los porcentajes, este es 55% para el equipo local, 30% para el empate y un 15% para el triunfo gremio, le doy mucho a gremio, pero bueno, un 15, porque no le veo mucha posibilidad de ganar, pero bueno, son 11 contra 11, vieron cómo son los árbitros, un error, te cobran un penal en contra, y bueno, te echan un jugador, mal, porque acá te echan a cualquiera, o sea, vuelta a un jugador y te lo echan como huracán, así que, por ese lado, hay que tener muchísimo cuidado, porque los árbitros cobran cualquier cosa, ¿no? Ahí, te pueden robar un partido tranquilamente, no creo que en la cancha de central se lo vayan a robar, porque no salen más de ahí, pero, ojo, nada más, abajo están las vías de comunicación, descripción, en descripción, grupo de Facebook para todo lo que es Parlay, combinadas y todo eso, y abajo también está el Facebook personal para cualquier otra consulta, nada más, enormes gracias, abrazo de gol para todos.